¿Quiere más? Hola María Hola destino Una paleta por frío Y fíjese que hoy vine Por pura accidente ¿Por qué? Porque primero fui donde un amigo Que está afinando una casa Y pues yo le iba a grabar a él Y iba a visitarlo Pero era muy fea la calle para arriba Donde él está Después le di para acá Para grabar el ganado De un amigo que me contactó estos días Pero el ganado lo tiene Mire en carretera hacia Tacachico En la salida de la nueva Entonces fui a grabar ahí con el ganado Pasé grabándolo Hablando del ganado se los voy a mostrar Para grabar bichos para que antes No se van nada Papaya, pepino Piña Este es el ganado que tiene ese Este video se los voy a subir Bueno, se los voy a subir antes que el que estoy grabando actualmente ¿Qué te doy? Nada Entonces, pues como me quedaba en esta dirección A la salida de la nueva Pues vine para acá Solo eso, de verdad Así o sin nada ¿Qué no? ¿Cuánta? Hola, María Hoy si la viene ayer de guatujada Lleva rato comiendo Ya llegó Marco Nada ¿Y de qué es esa papaya? De esa papaya de la paleta Creo que te presta A echar a musca Les decimos los salvadoreños No es un mangoneado 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 ¿Cómo se empina? ¿Cómo se empina? ¿Cómo? La mangoneada Mangoneada Pero todo le dicen mangoneada Todo lo que hacen así como una paleta Una charamusca Pero ella está con todo ahí Si, a mí me la regaló Y mira cómo está ahí Si Agarra una ahí Agarra una papaya Ahí No le digo que Yo quiero una piña Ah, no Pero estás mala Deja a todos Todas zapas A todos le ha dado Todas gripe Ah, ¿por qué? No me voy a estar diciendo Ay, que me arde Así me Ay, mire Le quería contar Fíjese que ayer Está ahí grabando No es nada malo Fíjese que ayer en la tarde No, en la mañana Me di cuenta De que a la cabrita De mi tía La mordieron unos chuchos La mordieron unos chuchos Y le comieron todo esto De la pie Y yo les voy a ayudar A echarle cal Y le maní el pie Pues yo me No me acuerdo Me fui a trabajar Me fui a cortar maicillos Sí, ayer fue Ya cuando vine Como a esta hora Llegó mi prima A decirme De que la cabra Se había calado Y que no sé Ya ratito Que me dijeron Eso se murió Con los bebés adentro Y diera de que yo Me di una gran lástima Porque yo dije Se va a salvar Pero fui a ver Le abrí a la animalita Los casquitos Y todavía tenían el ombligo Sí Entonces se los saqué Se los saqué Y los puse así a un lado Hembrita Era nada Viera qué bonito De ahí La fuimos a botar Pobrecita Pero ¿Y cómo es posible Que unos chuchos Hagan eso? Aquí es que la habían dejado Aquí Eso es lo que yo No entiendo Viera Viera A mí me dio lástima Y quizás Le mordieron parte del estómago Porque cuando ella Se estaba muriendo ¿Ustedes vieron que fueron chuchos O fueron coyotes? Mi tía dice ¿Qué chuchos? No Es que se lo hacen los coyotes No Los chuchos Es que aquí hay chuchos ¿Qué? Al nombre Entonces yo más creo Que la mordieron el estómago Porque cuando vomitó Vomitó heces Me imagino Que le mordieron el intestino Y no pudo hacer No A saber por qué Pero sí Pues por detalle Que los chuchos Habrán fallecido La cabra Yo a mi tía le digo Que tal vez los coyotes Pueden decir Es que los coyotes Así son Aunque igual Los coyotes No hubieran dejado nada Se lo hubieran comido todo ¿Y hubieran atado unos dosis? Sí Y así Entretenidas Con Ajá Y Viera pobrecita Las dos eran hembra Una blanca Y una negra con blanco Un igual que ella Y era uno como verito Viera qué bonito Y sí estaban Grandesitas Así estaban Ahí viene Siempre es que vengo Pasa a ella Lo capaz que está enamorada De usted De Peter Peter Le decía Ese es el Peter Ahí me preguntó ¿No venía acá muchachos? No, no venía ¿Y qué es lo que tanto vende ella? ¿Qué es lo que tanto vende ella? ¿Qué es lo que tanto vende ella? Ah, chocolate 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 Está vendiendo A mí me dijo Le compraba algo Yo no vendaba No vendiera Todo el todo Si la cosa la mamá Y para que algo Si no es tu café Toma Si crudo Me la tomo Es el mejor chocolate El de tableta Pues saludar ahí a la cámara A mis seguidores Aquí están de nuevo Está peor el frío Gente En la mañana ¿Qué tal el clima? O sea que sí están peor Me temblaban las tapas Usted Aquí miren Este es un poquito De la venta Ya casi estoy terminando Este es venta fresca O sea de ahorita Pues también el pepino Tú espérame Vamos a empezar a comer fruta Y la papaya Como era grande Le quité un pedazo También un poco de piña Para endulzar el alma Este Sí No Es las dos cosas Que a mí te hubiera dicho Mentira ¿De qué está mangonada? De fresca No sé por qué le dice mangonada A todo Hasta lo que es de fresca Y pues se supone Es que es la de mango Es que es la de mango Es que la dice mango De fresca De mango Empezó porque se hacían de mango ¿O no? De mango A ascender Mira el bicho Porque le caiga el bicho ¿Quiere más limón? ¿Quién? ¿Y sal? Está fuerte ¿Por qué? Es puro el limón Está chico Es no suficiente Vaya Se le cayó Anda vea Vamos a Pasarle una toallita húmeda A mí me llega Como se empina El vaso Vaya 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 ¿Y con la cuarta Cómo quedaron? Todavía hace falta Pero Según hoy Va a ir Él El hermano Pero A ver si fue Mira ¿Vieron la camina? Todavía Nadie ¿No? ¿Qué pasó? Hola ¿Cómo estás? Sí, habla Junior En la ayuda Al heladora Mira Allá viene Ven Pues miren Mi gente Les invito A venir a comprar Fruta Aquí Vengan Comprar Listo Vengan A comprar Fruta Mira Junior Haciendo Mandado Netacholo Uy Ajá Chilindrino Ay No Pues sí Vengan A comprarme Vengan A visitarme Aquí Me pongo Ya viene 24 Gente Ya casi Ya el sábado O el domingo 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 Tantas cosas Para usted Vení Miren la María Y no le quitaste la licra La María anda toda helada Ya de tanto comer Gran panza Y la licra Nos la quitaste Si mojada La anda La licra No, no la anda mojada Aquí A la mitad De una papaya Mira Eso La mitad Así era Y esa papaya ¿Cuánto cuesta? En dos Me la dieron Está barato ¿A qué hora Alice? Como la Pues Si no Si está Algo Si en dos dólares Me la dieron A veces A tres Me la dan A tres Vamos a ver Pues si Si viera Ahí está Llegado Vamos a la casa Ya la vamos a grabar Con el celular Ahí está Llegado Anda Trae el alijero Que bueno Miren Mi patacón Mi patacón No va a decirle Espérate Mi amor Que anda Ay Mi vieja Si anda Geladita Mierno Uy Perdón Esta becha Puro patacón Baila Camina 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 Hola Decirle a la niña Mira Ya está Hola gente Decirle Cómo han estado Estoy vendiendo fruta Papaya Decir Papaya Ay Dios mío Ay Dios mío Mucha gacha Ahí 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 Es aquí Es Mira Sentarse Va Supuestamente Sentarse Bien El La Anda Pues mire De que Así pasó Ayer Usted De que Pobrecita La Animalita Pero Ya 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 Está Descansando La Animalita Peppino Con Puro Bueno Está Bien tierno Bien tierno Bien tierno Que Machen De nada Pues mire Ahí está Junior Que le quiere Decir Unas Cosas A Las Muchachas Y Del Canal A Los Seguidores Dice Que Le Después La Sal Luego El Puro Limón Es Puro Limón Hay Tienes Que Hay Tienes Que Le Revolven Agua De Primero Hacia Tienes Amos Pero Como Aquí La Gente Se Dice A Uno Está Mal Al Bien Está Bien tiernito Bien tiernito Ahorita Lo voy a preparar Aquí A mi Señor Che Uy Que Bravo Ven Yo Tengo Huelvo Ahí También Está Peñada La Perrita Yo Así Le Dije A Ella Hace Días Y Me Dijo Que No Que Siempre La Tuvo Bien Cuidada Y Escondida Mire Mi Chata Le Quiero Mostrar A Mi Chata A Mi Chata Va Tener Voy A Ser Abuela La Peñada La Chata Miren Mi Chata Ay Coliendo Tan Chula Mi Princesa Y Usted Juraba Que La Yo Juraba Pero La Al Es Que A Estos Bichos Les Gusta Que Que La Preñen No No Ay Si Vos La Que La Chata Cuidado La Fruta Don Chata Don Chata Lina Al 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 Tú Miren Pues Les Muestro A Mi Chata Yo Soy Abuelo Sabes Ay Es Como La Chilla Es Tuya De Todos Es Porque Vos Todos Pisa Bye Hola 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 Deja de besármela allí porque anda gripe Solo ella no le ha dado Tenemos gripe todo No A todos les ha dado No A mi ya me sentí una musicilina Porque Mejor que me seque la chicha para que ella no mames La musicia de amarilla aparece a él Si Hola 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 Pero hoy se vendió mami Hoy se vendió gracias a Dios Todavía me falta ahí Un poquito Ya andan los papas Pichándola Allá Ya ando Papá Deja Comerla Este Allá tengo Si me piden más papaya Más al tanto La bopela Si no la voy a guardar Para mañana Huyéndole a la cámara Anda La bopela La bopela Vaya Papaya A veces grita Papaya Grita Mire ahora en la mañana que frío Estaba helado A las nueve estaba super helado Está bien helado Para que usted tenga una idea Yo salí con suerte al patio Y nada Suerte no detenía nada De un sol Lo se pide También la noche Que la última vez que vine Bajé los vidrios Y me fui manejando así No hombre La mano Super heladísima A traerme la silla Vamos A traerme la silla ¿A aquí? A aquí ¿A cómo compró en甕? ¿A qué es esto? ¿Por qué? Porque va a su vez A rodón La silla era La moscuera Nosotros Y como J misma íbamos Ni A morir hace de la moscuera la gente aquí miren cuántas gallinas están algo caras qué caras las tiene por aquí tengo el pasturero a eso iba a este este no me fijes pues sí no la Alison siempre gracias Miguel no me lo manda usted quiere uno no no gracias quiere uno es dulce manda tres lunes no no gracias es que es con maní no no me gusta nada dulce porque el vestido o sea que el día andaba comiendo dulce mire hoy en la mañana desayuné quesadilla el malestar me duró hasta el medio el mediodía el malestar de qué no sé las cosas ácidas un pingüino este es dalma mmm que bueno pues mire ahora estoy en la muestra miren qué rico hay que comer cuando lo invitan creo que a mi hijo le gustaban los pingüinos a mí también pero ¿cuál es la diferencia? no sé que este es de puro chocolate mmm no es mucho de pan dulce sí estas galletas están buenas pero bueno las quinietas mire yo le he vuelto ni se rompe todavía no ha decidido si se va a ir para allá para salvador ay me habla mi mami que si va a ir va yo le dije que tal vez nos iban es que mire la verdad yo aquí yo solita paso y los niños pues sí solo yo y ellos es más divertido allá o sea sí porque mi hermana ella igual yo no les he comprado y la diversión de los niños es los cohetes yo no les he comprado cohetes y aquí están bien caros y allá mi hermana le va a comprar como no le compro estreno mañana ella le va a comprar me dijo no había fijado la chata ya está así come usted le di cinco tortillas de Dios y se las comió como come por diez con este tercer parto es que los perritos a mi me encantan los perritos ay pero yo chucha ya no usted hasta que se muere y aunque me regalen una chucha ya no la agarro en un video donde me estábamos desayunando con mi mujer ahí a mi chuchita después de que comí me parece puro peluche ahorita está toda puerca como ya bastante tiempos con viento no la bañan si ya lleva como unas tres semanas sin bañarse por el viento yo a estar la bañando por hoy se nos corre que si tiene un día de este le hablan no 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 entiendo pero traqueaban los dientes así y yo cuando fue Junior me le queda viendo a Junior de repente le vuelvo a ver Junior y le digo vos te traquee y que vos te andas zurrándole porque a veces se zurra y no no se hace cargo o sea se tira aire pa se me queda viendo yo no y cuando vi que a esta le traqueaba todo esto y yo le digo a Alisa ponle una camisa a la chucha y le ponemos una a usted bien bonita de ella era así con olita con olas y mire a ver quien se la quitó no la chucha nosotros como un chau chau son de clima frío no sufren en el frío sufren con el calor no ve esta no esta si le temblaba aquí pero así bien duro y le pusimos a ver quien le quitó la camisa porque ella no la llama si viera como le temblaba la animal ah pues si mi mami me habló que si me voy a ir pero yo hasta el sábado no vamos a ir en la mañana